Esta es la carta del día de hoy, el dos de copa, acá lo estamos viendo arriba, un dos de copa con dos rosas cruzadas. Esta carta representa la conexión, el romance, llegada de noticias que tienen que ver con el amor, el recuperar una amistad perdida hace tiempo, una situación de desanación con un ex, han hecho las paces, se ha derramado mucha sangre, muchas lágrimas, hoy hay paz con esa persona. O sea, es una carta que tiene buena vibra y trae buena noticia. Ahora, cada carta de tarot tiene un aspecto más profundo. Por ejemplo, si a ti te sale esta carta y tú lo asocias a la conexión amorosa, pregunte por mi relación de amor y me salió la conexión amorosa. Es una carta que marca buena energía, buena vibra. Pero esta carta te tiene que llevar a pensar, ¿qué es lo que tú interpretas como una conexión amorosa saludable? Entre tú y esa persona. Hay empatía, hay comprensión, él se pone en tu piel, tú te pones en la piel de la persona, hay diálogo. O la persona se calla todo, se guarda todo, actúa de una manera unidireccional, perdón, no presta atención a tus consejos, a tu opinión. La relación es muy pasional, pero realmente cuando hacen el amor también hay un aspecto espiritual muy fuerte. Es hacer el amor lo que tú crees que hacen o él está cogiendo y nada más. O sea, analizar cómo es la conexión con la persona. Si bien esta carta te dice la conexión es buena, es saludable, tiene buena vibra, es luminosa. Pero hay que pensar también que a veces la luz esconde la oscuridad y la oscuridad esconde la luz. Entonces esto te tiene que llevar a plantearte, ¿qué es lo que falta trabajar para que esta relación vibre mejor? Porque si bien me sale bien en la carta, quiero que todo vibre mejor. Otro de los sentidos que expliqué antes, reconciliación con un ex. Reconciliación para sanar y para cada uno seguir su camino, o reconciliación para intentarlo los dos juntos. Si los dos lo van a intentar porque hubo reconciliación, unión, bueno, ¿estás estableciendo la relación desde una base sólida, sana, de buena vibración, o simplemente la desesperación, el miedo de perderlo, te hace aceptar reglas de juego que no te van a hacer feliz a mediano plazo o a largo plazo? Entonces esta carta tiene que llevar a pensar, a reflexionar. Tiene un mensaje mucho más profundo el tarot. Llegada de noticias de un amigo que estaba perdido. Tú te peleaste, disputaste, bueno, esta carta significa reconciliación, o llegan buenas noticias, la persona se vuelve a acercar a ti. Bien, es una carta positiva también para eso. Ahora, ¿cómo va a ser la relación de acá en más? ¿Vamos a volver a cometer los mismos errores del pasado? ¿O la relación, la verdad que va a ser mucho más saludable como amigos? O quizá simplemente fue una reconciliación, pero yo me di cuenta que tú como amigo o como amiga mía estamos en niveles distintos, no nos comprendemos. Entonces probablemente discutamos, porque somos ya muy distintos, ha pasado mucho tiempo, entonces yo acepto tu pedido de disculpas, te pido disculpas si te hice daño y te agradezco tu presencia. Pero en el fondo digo, pero lo dejo ir. Nos reconciliamos, pero lo dejo ir. Estoy esperando noticias de amor. Pronto llegan las noticias de amor, significa esta carta. ¿Qué estamos haciendo para traer con nuestra energía las noticias de amor correctas? Porque noticias de amor es algo muy general. Ahora, ¿pueden llegar noticias de amor de una persona totalmente tóxica? ¿Pueden llegar noticias de amor de una persona que vibra en un nivel alto, con la cual puede estar de ser una linda relación de amor? O sea, ¿qué estamos emitiendo que estamos atrayendo a determinada persona? Que quizá no parece fantástica, y quizá lo es. Digo, quizá porque todo es potencial. O sea, el tarot está para pensar. Si la persona no piensa, ve esta carta, dice, no, todo bien. Este hombre que conocí es fantástico. Acá lo dice la carta de tarot, y después sale todo al revés. ¿Y por qué sale todo al revés? Porque no piensa el consultante. Porque no piensa. Porque sincroniza con el sentido más superficial de la carta. Pero no se cuestiona nada. Y las cartas de tarot son para descubrirnos interiormente. Para analizar en mayor profundidad las cosas. Entonces, esta es la explicación del día. Espero que tenga utilidad para alguien al menos.